y regresamos, regresamos mis amigos a eso que es el desayuno señores, el desayuno de TRFM la noventa y cinco punto cinco y a través de todas nuestras redes sociales, hoy martes dieciséis bajo lluvia señores, martes dieciséis de abril del año dos mil veinticuatro, anoche las terrenas estuvo en boca de todo el mundo, todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo en nuestro municipio, sobre todo porque estábamos siendo incididos por una vaguada, yo creo que la vaguada estuvo aquí estacionaria y cayendo mucha agua, cayendo mucha agua señores, ya pasamos algunos videos por ahí, vamos entonces a saludar antes de entrar con las noticias a la gente que está conectada, ahí con nosotros el día de hoy, el día de hoy en el programa, bueno estábamos sin sonido aquí, el día de hoy entonces señores, vamos a saludar a la gente que está ahí conectada, a favor de compartir la transmisión, recordarle que puedes reportar su situación, que como pasó la noche señores, vi muchos videos de gente que se le llenó por completo y perdió todo, hay que ir en auxilio a esas personas, Santa Mateo, buenos días, Dios le bendiga mucho a todos, buena noche, no se durmió, espero que no hayan pérdidas urbanas, pero fue un desastre, nunca habíamos visto tanta agua, ahora es que esto se puso feo, para acá, para la calle del acueducto, ni a caballo podemos transportar, esto da pena, yo no me imagino cómo debe estar esa zona, si ya estaba intransitable, ahora con esa lluvia, me imagino que esa calle se desbarató, así que alcalde, dése una vueltecita por ahí, buenos días para todos, dice Juan Fermín, Dios siempre obra en nuestras vidas, vamos a ayudar a los más afectados, Manuel Antonio, buenos días, Alcibiade Robinson, desde lejos, señores, muy buenos días para todos, y hoy, ¿cómo amanecieron? Bajo lluvia, Alcibiade, ¿eh? Todo bien, Alcibiade, por favor de compartir la transmisión, Ángela Cooper, por aquí señores, buenos días, bendiciones para usted, Ángela, Cristóbal Reyes, ¿eh? Reitero, por favor de compartir la transmisión, recordarle que puede comunicarse con nosotros a través del 809-240-699 y reportar la situación, si necesita algún tipo de ayuda o lo que sea, pues llame, a lo mejor desde aquí, nos ponemos en contacto con las autoridades, reiterarle que más tarde vamos a tratar de hacer contacto con nuestro alcalde, Eduardo Esteban Willis, si nos está escuchando, por favor, mantenerse al pendiente, o si nos puedes llamar al 809-240-6999 para tener alguna información, yo creo que es prudente, después de un caso como este, señores, donde había vidas en juego y temas materiales, yo creo que debemos recibir una información oficial, oficial, a mí no me gusta especular cuando se trata de este tipo de cosas, porque no estamos hablando de cualquier cosa, no es un chisme, es un tema serio, muy serio, muy, muy, muy serio. El pastor Papolo nos está reportando, esto es donde, donde es esto, el pastor Papolo que nos está reportando una inundación, yo me imagino que esa parte ahí de Codetel, toda esa zona por ahí debe estar anegada de agua, debe estar anegada de agua, no sé si hay alguien por ahí que nos pueda mandar alguna información en ese sentido, pero entonces vamos a leerle algunos titulares del día de hoy, para entonces entrar con informaciones locales de aquí, de las terrenas. Señores, Vaní sale en defensa de sus dunas, el medio ambiente, señores, está sufriendo un ataque brutal, y lo más grave de todo el tema, lo más grave de todo el tema, que en vez de eso recibir una respuesta oficial desde el Estado responsable, ellos lo justifican. Ayer estaba Sierra Hacton en la Semanal precisamente hablando del tema, y tú sabes lo que dijo ese señor, se atrevió a justificar la devastación de las dunas en Vaní, que eso está fuera de la zona protegida, es como si el que está fuera de la zona protegida puede devastar su propiedad porque tiene el derecho de hacerlo. Escuchen esto, en vez de ayer salió un decreto cancelando a Sierra Hacton, pero sobre todo al de zona protegida, y a todo aquel que esté involucrado en la mafia de estar destruyendo el medio ambiente de la República Dominicana, el presidente lo justifica, y dice el presidente, escuchen esto, por eso que yo he dejado de creer en Luis Abinader, porque el señor es mitómano, habla mentiras sin ningún pesar, no tiene límites para hablar mentiras, para protegerse él. Un presidente responsable dice la verdad, un presidente responsable dice, sí, hemos cometido errores, es que no hemos tenido tiempo de adecuarnos, no, por lo menos pone un pretexto, pero él se justifica, y Luis Abinader dice, señores, que en su gobierno, en su gobierno, ha sido el gobierno que menos impacto ha habido en el medio ambiente, y que menos extracción de materiales ha habido de los ríos. Entonces, escuchen esto, todo el mundo aquí ha sido testigo de la situación de los ríos, pero no acaban de asesinar a alguien en Constanza, precisamente porque estaba tratando de evitarlo. Y Luis Abinader dice que en su gobierno se han, se ha extraído menos materiales de los ríos que antes, porque todos los Luis Abinader es un antiguo y un después. A Luis Abinader lo único que le interesa es quedar mejor que el gobierno pasado. Todo es un número, todo es una estadística. Como asuma su responsabilidad como jefe de Estado, cancele, someta a la justicia, intervenga el Ministerio del Medio Ambiente, se lo están advirtiendo, están destruyendo el medio ambiente. Mira una muestra de lo que pasó en las terrenas. ¿Qué es lo que ustedes creen que fue lo que pasó en las terrenas? ¿Ustedes creen que fue algo fortuito, que llovió mucho y nos inundamos? No. Eso no es a lo loco, no, no, no. La naturaleza nos está cobrando. La naturaleza nos está cobrando. Yo quisiera recibir la llamada de Betania, para ver qué piensa ella de lo que pasó. La educadora y activista social que aspira a la presidencia de la República, señores, María Teresa Cabrera apuesta por la reforma de la educación. Ley del DNI tiene partes que violan la constitución, señores. Buena noticia. New York Liberty, New York Liberty selecciona a la dominicana Smery Martínez en el draft de la WNBA, en la parte femenina de la NBA, señores. Qué bueno. reportan inundaciones en el municipio, en varias localidades, en Samaná, sobre todo aquí en las terrenas, señores. Abinader dice supuesta violación de adolescente haitiana es un abuso incalificable. Bueno, pero cuántas cosas nos pasan a nosotros en relación a los haitianos. Leonel asegura doscientos ochenta y ocho artículos de la canasta básica han registrado incremento por la inflación. Aún no revelan quién violó niña haitiana en Punta Cana, señores. Qué escándalo es. Que no lo no lo aplaudimos y lo condenamos. Pero por qué tanto escándalo. Gobierno dice terrenos con daño ambiental en las dunas están fuera de área protegida. Es un señor irresponsable. Esa no fue la respuesta. La respuesta debió ser el daño no fue en la zona protegida, pero vamos en busca de quién lo causó. Estamos solos en el medio ambiente. Estamos solos porque hace tiempo que Ceras Acto no debió estar ahí. Pero es de la camarilla. Ante de los de los pro haitianos que tiene Luis Abinader al lado. Quien no le interesa más nada que sus intereses. Hace tiempo que Ceras Acto no debió estar ahí. Están devastando el país. Pedro Jiménez, el candidato a diputado que busca mejorar las condiciones para los emprendedores. Abinader sobre el espacio de Leonel. El cambio llegó a la oposición. ¡Ah, Dios mío! Salvadoreños mantienen su apoyo a Bukele, señores. Bukele ayer hizo historia. El primer país de la región con tener una oficina central de Google. Bukele se está trabajando de verdad. Israel sopesa su respuesta a los ataques de Irán. Gobierno instruye priorizar las órdenes de arresto contra los delincuentes. El ataque a Israel fue calculado, limitado y equilibrado, asegura embajador iraní. Donald Trump se sienta en el banquillo de los acusados en la corte de New York. Sesfrón aumenta los controles en la frontera con Haití. También posponen por segunda vez lectura de fallo del recurso de apelación en caso Costa Dorada. Israel bombardea Gaza mientras se espera su respuesta al ataque de Irán, señores. Turismo dominicano es ya un 19% del PIB, lo que remarca su importancia en la economía. Inicia un proceso para la aplicación de la ley de ordenamiento territorial. El precio del dólar... Déjenme reírme. Ordenamiento territorial. Empiecen por aquí, por las terrenas. El precio del dólar es estable y no genera inquietud. ¿Eh? Covachela 2024, así fue el primer fin de semana del festival, señores. Alimentos con vitamina C ayudan a aliviar reacciones alérgicas, según experta. Israel responderá al lanzamiento de misiles iraníes, asegura jefe del ejército israelí. Rosalía ya es materia de estudio en tesis electoral. Un cirujano plástico condenado a prisión por mala práctica médica. Alrededor de 30 médicos de comunicación transmitirán el verdadero debate, señores. La jornada contra el dengue seguirá durante toda esta semana, señores. A Binader, las deportaciones que tenemos que realizar multiplican por 10 las que se hacían antes. Usted ve que todo es un tema de antes, pero ahora tenemos más haitianos. Las deportaciones son un verdadero fiasco. Una verdadera burla a nuestra soberanía. Una verdadera burla a nuestra soberanía. Porque hay territorios que le pertenecen a los haitianos, haitianos que son ilegales y le pertenecen. ¿Y por qué no va y lo deportan? Reitero, una verdadera burla el anuncio de que están deportando a nadie. ¿A quién están deportando? Alfredo Pacheco agradece gestos de solidaridad. Tras muerte de su hijo, su recuerdo vivirá para siempre. Organismos del Estado investigan sustracción de datos en plataformas de vacunados contra el COVID. Tengan cuidado, gobierno. Bueno, tengan cuidado, dejen de sabotearse a sí mismos. Ya dos instituciones a menos de un mes de las elecciones han sido hackeadas. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Embarcación turística se hunde en Samana. Voy a dejar eso para ahorita porque tengo que hacer un comentario en torno a eso. Un febrero extraño, el artículo de nuestro amigo, el jovencito más preparado que tenemos en la política, señores. Juan Ariel Jiménez. Les invito siempre a leer estos artículos de este joven brillante que tenemos en República Dominicana. Profesor de Harvard y del PLD, pero es un hombre brillante. El agua en la frontera y la salud de la República Dominicana, señores. Ahí están algunas informaciones del día de hoy. Aplazan solicitud preventiva contra presunto líder de mafia rusa. Sargento policía nacional denuncia fue agredido por agentes de migración tras ser confundido con un haitiano. Transición en el sector de Santiago por amenaza de expulsar haitianos. Muere el locutor Ambioris Ortega García. Así fue la operación contra Paul Vergolz, el ruso líder de estafa internacional capturado en República Dominicana. A República Dominicana lo están usando de refugio. Todos los delincuentes internacionales vienen aquí porque se les hace tan fácil llegar. Ahí está el caso también del ex presidente de la Asociación de Fútbol de España, que estaba en Punta Cana, con socios dominicanos. Con socios dominicanos hay que tener cuidado. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Ah, ok, ok, bueno, me está llamando la gobernadora, Nini Mugis. Parece que estaba en línea. Vamos a ver si podemos hacer contacto con la gobernadora. Para entonces, tiene algunas informaciones que darnos a través del programa. Gracias, gobernadora, por estar pendiente. Le voy a mandar el número de la emisora, 240-699-6999, la emisora. Rosy, vamos a tomar la llamada de la... Ah, bueno. Sí, buenos días, gobernadora, ¿cómo está? Buenos días, Belilla. Buenos días, bendiciones para todos. Bendiciones para usted también. Gracias por llamarnos en esta situación peligrosa que estuvo pasando aquí en las terrenas. No sé cómo estuvo Santa Bárbara, pero aquí en las terrenas pasamos momentos de mucha incertidumbre. Pero gracias, gracias por llamarnos. ¿Qué informaciones no tiene relación a lo ocurrido anoche? Realmente, la provincia, el punto crítico es las terrenas. Hemos tenido desbordes en otras localidades, por ejemplo, en el malecón de Samaná, con la cañada del río Panchito, subió un poco, pero no que se pueda decir que se repiten o se replican los eventos del pasado, pero sí por la gran cantidad de agua subió, pero bajó de inmediato. El río San Juan, gracias a Jehová, no se desbordó todo. Y el río Pueblo Viejo se mantuvo en niveles, vamos a decir que normales, y la desembocadura de las aguas pudo llegar sin provocar los daños a los que estábamos acostumbrados anteriormente. En las comunidades de Juana Vicenta, por la afluencia del río Limón, muchos materiales en la calle, igualmente en la comunidad de Arroyo Barril, pero gracias a Dios no hay pérdidas humanas afectadas, no tenemos pérdidas humanas que lamentar, que es lo más grave cuando se pierde la vida, pero sí hay muchos daños materiales, muchas casas inundadas. Hay daños materiales, sí. En tal sentido, ya estamos haciendo gestiones con las instituciones de obras sociales del Estado, a través del INVI, estamos ya solicitando intervenciones en las terrenas para hacer levantamiento de las viviendas afectadas. Estoy en diligencias con el plan social de la presidencia para llevar raciones alimenticias, colchones, frazadas, mosquiteros. Y nos hemos atrasado un poquito porque todo esto ocurrió anoche. No, es repentino. Y imagínese, nos pusimos en contacto con doña Yadir Enrique desde la 12, 1 de la mañana, para ver si podíamos salir hoy lo más temprano posible con las raciones alimenticias para la gente de las terrenas, que es la localidad más afectada. No sé, escúseme... También las brigadas de... Perdón. Escúseme que le interrumpa, pero... Escúseme que le interrumpa. No sé si podrían también hacer contacto con los comedores económicos para que traigan comidas ya precocidas para... Sí, estamos en esa parte, Belín, ya viendo a ver si se puede trasladar una cocina móvil, porque el traslado de las raciones de Santa Bárbara, que es donde está la cocina, hasta la terrena, pudiéramos tenerla hoy, pero usted sabe que esto dentro de dos o tres días se seguirá sintiendo. Entonces, estamos haciendo esas diligencias, pero es muy posible que en el día de hoy veremos a ver cómo llegan raciones cocidas allá. Y otra cosa, gobernadora... Definitivamente. Otra cosa, gobernadora, que estuve viendo el pronóstico del tiempo, y hasta las 2 de la tarde, pues, Samaná se quedará un poco tranquila en ese sentido, pero a partir de la noche, de acuerdo a las informaciones que nos dio Jim Suriel, Samaná empezará a sentir nuevamente las lluvias fuertemente. Las aguas no han parado. Estamos en alerta, definitivamente. Estamos en alerta. ¿Estará usted por aquí entonces en las terrenas hoy? Sí, sí, claro que sí. En un rato estoy por allá. Bueno. Desde que termine de hacer unas sesiones para las cosas que tienen y deben de llegar al municipio, estaré presente. Bueno, no da un toque entonces para tomar algunas impresiones y cubrirla. Por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias a la gobernadora Neymuyes por estar al pendiente. Yo creo que eso deben hacer las autoridades, sobre todo en situaciones como estas, porque esto no es un tema de... Hay que apartarse los temas políticos, no importa si estemos en campaña. No, no, no. Esta es la responsabilidad de los gobiernos de ir a atender a las situaciones que tiene la gente en temas como estos. Y le agradecemos su llamada realmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Belilla. Y al pueblo que mantenga la calma, que nosotros como gestión estamos pendientes de ellos, de su bienestar. Y esto es un momento, como usted bien lo ha dicho, no estamos hablando de bandería política, de campaña, de que si tú me caes bien o me caes mal. Esto es un asunto de ayuda mutua de seres humanos. Necesitamos darnos una mano amiga en un momento como este. Una cosa, gobernadora... Sobre todo el que más lo necesita. Aprovechar su intervención. ¿Se tiene alguna información de lo ocurrido ayer en los Haitises con una embarcación con unos turistas? ¿No hubo nada que lamentar? Realmente no fue en los Haitises. La situación ocurrió cercana al Cayo. E inmediatamente cuando la embarcación empezó a tener el problema técnico, él empezó a entrar agua, pudieron poner otro catamarán al lado, trasladaron los turistas y lo llevaron a las costas del Cayo. Y de ahí, bueno, pues lo llevaron a su destino final. No hubo nada que lamentar, gracias a Dios. Y la embarcación fue retirada por la Armada Dominicana a puerto para reparaciones. Bueno, muchísimas gracias entonces. Gracias a la gobernadora Neymuyes, gobernadora de aquí de la provincia de Samaná, representante del Poder Ejecutivo, que nos ha dado un reporte y estará por aquí por las terrenas dando, verificando y haciendo un levantamiento para ver cuáles son las necesidades que tienen. Y en función de eso, pues ponerse en contacto con las instituciones correspondientes. Muchísimas gracias y pase buen día, licenciada. Gracias a usted, Lidia. Muy amable. Gracias. Ahí estaba la gobernadora Neymuyes usando nuestro programa para darnos un reporte. Sabe que sobre todo la gobernación tienen informaciones de primera mano, oficial, oficial. Y qué bueno, qué bueno que están al pendiente. Yo creo que hay que ir por la granja, comer pan, hacer un levantamiento completo. Según lo que vimos anoche, hay personas que lo perdieron todo. Se le inundó todo. Yo creo que también hay que ir detrás de los negocios para ver qué situación tienen. Porque cuando un negocio deja de operar, pierde dinero, sobre todo negocios pequeños que a lo mejor tienen préstamos. El gobierno tiene que venir a las terrenas, involucrarse, hacer un levantamiento sincero, sin politiquería, sin temas de campaña, actuar. Porque el gobierno está en funciones todavía. Y cuando pasan este tipo de cosas, hay que apartarse de todo este tema. Hay que dejar eso. Las políticas son para las elecciones. Los gobiernos son para actuar en temas como estos de emergencias. Y qué bueno, agradecemos a la gobernadora por habernos llamado. Más tarde vamos a estar con ella. Entonces, no sé si podemos tener contacto con nuestro alcalde, Eduardo Esteban Willi, para ver cómo está la situación aquí, aunque ya hemos tenido contacto con la mayor autoridad de la provincia. Y me imagino que más tarde, pues entonces estarían reuniendo con las autoridades de aquí del municipio. Le tocaba el tema a la gobernadora, de la embarcación del catamarán que tuvo un problema técnico, tuvo una fisura lleno de turistas. Puede ser cercano, me aclara la gobernadora, que fue cercano al Cayo Levantado. Bueno, mire, mire, mire. Oh, Dios mío. Mire cómo está, mire cómo está, señores. Le voy a mandar esta foto a Rosy. ¿Cómo está la calle de la gran extrema emergencia? ¿Cómo está la carretera que va hacia el acueducto? Intransitables, señores. Esa gente no va a poder ni siquiera salir de ahí hoy. Voy a pasar por allá cuando salga de aquí del programa. Intransitables, señores. A la gobernadora, si nos está escuchando, favor de hacer contacto con obras públicas. Aquí nos sobra el material. Nos sobra el material. Hacer contacto con obras públicas, traer algunos vehículos pesados, lo que ustedes necesiten. Porque me imagino que habrá que mover algunos escombros, pero también el río, verificar si hay que limpiarlo, si hay que tragarlo, porque en la noche va a llover nuevamente. Entonces, debemos hacer contacto con obras públicas y con algunas instituciones que tengan vehículos pesados de ese tipo para tenerlo aquí en las terrenas. Miren el socavón que hay. Yo no me imagino la cantidad de piedra y material que hay debajo, que hay en la zona abajo. Entonces, esa gente está intransitable. Si esa gente tiene alguna emergencia ahora mismo, pudieran estar en peligro. Entonces, reitero, si nos está escuchando la gobernadora, tener pendiente esto que está ocurriendo en la granja o que ocurrió en la granja, para que tengan contacto con obras públicas, que traigan vehículos pesados también. O aquí hay demasiado también. Aquí hay vehículos de todo tipo. En ese sentido. No sé si hay ruedas, pero hay que hacerlo, hacer contacto con los camioneros y la gente que tiene vehículos, el alcalde, para ir en auxilio de esa sentencia. O sea, que haya que arreglarla hoy mismo. Hay que arreglarla hoy mismo. Entonces, le decía del tema de los catamarán. A mí no me gusta dejar pasar las noticias por alto. Simplemente darlas. Porque es que yo he dicho siempre que es que el mantenimiento preventivo debe estar presente en temas delicados como esto. cuando usted va a un servicio. Si usted renta vehículos, por ejemplo, usted no puede rentar un vehículo sin el mantenimiento correcto. Puede dañarse. Todos los vehículos se dañan. Ahora, que no se daña por descuido. ¿Usted no puede rentar un vehículo con cuatro gomas malas? Ah, si tuvo un accidente bueno, los accidentes pasan. No, los accidentes pasan, pero pasan si el vehículo es vulnerable. No es lo mismo un vehículo con gomas nuevas que con gomas lisas. El agarre que tiene en las calles no es el mismo. Entonces, si un catamarán da servicios a turistas, a turistas, ese catamarán debe ser supervisado, certificado por alguien. ¿Quién certifica esos catamarán? Señora, si tuvo una fisura fue por falta de mantenimiento. Porque eso sí es verdad que no pasa si no es que ya hay una debilidad en el material. ¿Quién supervisa esos catamaranes que dan servicios en Samaná que llevan a los turistas en excursiones a los haitices, al Calle Levantado y a otros lugares maravillosos que tiene esta provincia? Eso simplemente no puede ser pasado por alto. Ah, no hubo pérdidas humanas. Señores, pero ya se sentó un precedente. Esto genera incertidumbre y desconfianza en los turistas que toman catamaranes ahí en Samaná, en el puerto de Samaná, Santa Bárbara y van a visitar nuestros atractivos naturales. A ese señor dueño de ese catamarán hay que llamarlo y hay que sancionarlo y hay que ponerle una multa. Y entonces ahora tomar como pretexto, si se pudiera llamar así, ¿eso qué pasó? Para hacer una revisión de todos los catamaranes que dan servicios, de todas las embarcaciones que dan servicios. Y si hubiese sido en el medio del mar. Cuestión de que el tiempo para ser rescatada por otra embarcación tardara, ¿qué hubiese pasado? Se puede dañar un motor, eso es claro. Pero una fisura en una embarcación, a menos que no choque con algo, si se da de manera natural, es porque hay una debilidad en el material. Y me surge la pregunta, ¿cada qué tiempo se le supervisa las embarcaciones? ¿cada qué tiempo? Turismo, la Armada, la Portuaria, no sé, ¿quién tiene la responsabilidad de esto? De ser sobrearse de que esas embarcaciones estén listas para dar servicios a turistas. Y cuando hago mención de turistas, no porque el turista sea más importante que nosotros, sino porque el servicio está dirigido a ellos, no a nosotros. Y es a ellos que tenemos que cuidar. porque una tragedia en nuestro polo turístico se convierte en una noticia internacional si pasa con un turista, señores. Y hay que tener cuidado, no simplemente podemos dejar pasar la noticia, ah, ok, una embarcación se hundió en Samana y dejarlo pasar por alto. No debemos llamarle la atención y hacernos la pregunta. Probablemente estemos equivocados, simplemente estemos especulando o alarmándonos más de la cuenta. Yo quiero que alguien me diga cada que tiempo se le hace supervisión a eso. ¿Quién lo supervisa? ¿Quién garantiza que cada vez que sale, oigan esto, que cada vez que sale una embarcación desde el puerto tiene toda la supervisión debida? Señores, pero una excursión a mar abierto en esa bahía es lo mismo cuando un avión sale o puede salir un avión sin supervisión. Los que han ido a aeropuertos, los que han trabajado en aeropuertos saben la rigurosidad que hay cada vez que un avión llega o se va. Los revisan como si fuese el primer día. Todo tiene que ser chequeado, verificado. ¿Quién tiene la responsabilidad en los puertos aquí en Samaná de garantizar que esa embarcación cumple con todo lo de la ley para dar servicio y no arriesgar la vida de turistas y no poner en juego la credibilidad de nuestro país en relación a eso? Y eso que pasó en Samaná ayer sin querer llamar la atención, sin querer hacer daño ni mucho menos, ya esa noticia es nacional ya es nacional por lo tanto aquí nosotros debemos mirarnos hacia adentro una retrospectiva y verificar que cosas como eso no vuelvan a ocurrir sobre todo ese tipo porque reitero una avería le ocurre a cualquier cosa ahora una cosa es que se apague el motor y otra cosa es que se rompa la yola son cosas distintas esa incluso esos catamaranes deberían llevar algo una embarcación adjunta pequeña inflable o un poquito más pequeña una fibra para cuestión de que si hay una emergencia pues puedan sacar los turistas tienen eso yo he ido bueno he ido varias veces a calle levantado no hay una supervisión tal como tal no la hay la misma gente que te da el servicio de excursión es la que te sube a los botes que es incomodísimo no sé como una persona mayor se puede subir a una yola los catamaranes son un poquito más fácil porque quedan a ras con el puerto pero si no incomodísimo cuando tú llevas una persona mayor tienes que echártela al hombro para subirla a la yola y para desmontarla de la yola porque es incomodísimo vivimos de eso y no nos hemos adaptado para dar un mejor servicio pues le decía que la gente la misma gente es la que te pone un salvavidas y más nada no hay una supervisión yo no veo un chequeo no veo que nadie esté ahí de turismo de portuaria reitero no veo que esa esa rigorosidad que debería tener el hecho de dar un servicio con tantas vulnerabilidades porque quien sale al mar está expuesto a que pueda pasar cualquier cosa entonces por eso hay que tomar medidas preventivas pero reitero esta situación de lo que pasó ayer en Samaná no puede ser simplemente pasada por alto como una noticia más no 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 puede ser así así no debe manejarse un estado y no estoy echándole la culpa a nadie probablemente porque son temas privados pero son temas privados pero son servicios públicos porque los servicios que se le dan a los turistas para nosotros son públicos para el estado porque vivimos porque vivimos de eso mira ya lo que dicen que el turismo representa el 19% del PIB entonces debemos ser delicadísimo con los temas turísticos entonces yo tengo la información por aquí de nuestro amigo de redes del nordeste que me gusta siempre leer su noticia porque son por lo regular noticias oficiales como se tiene nuestro amigo Jeffrey tiene el contacto de manera gubernamental con las instituciones tiene informaciones de primera mano dice por aquí Samaná alrededor del mediodía vamos a yo te envié esas fotos Rosy del catamarán déjame enviar las fotos a Rosy para que ustedes puedan tener idea de lo ocurrido y entonces le leo la información reitero esto fue ayer también aquí ayer se produjo un juego ahí en el restaurante el lugar fue sofocado a tiempo y no pasó a mayores en la chimenea en la chimenea hay un tema con esto con las chimeneas porque ustedes saben que tradicionalmente la pizza que se produce aquí es a leña y veo que todos los restaurantes tienen esa chimenea adentro no sé si eso es normal o no sé si deberían ser supervisadas y y controladas de forma que eso no significa un peligro pero ya han ocurrido varios fuegos en relación a las chimeneas pueblo los pescadores plaza el paseo todas han sido por las chimeneas entonces eso tienen que supervisarlo los bomberos actúen el trabajo de los bomberos no es tan solo de mitigación también es de prevención también es de prevención entonces reitero tengo la información por aquí de nuestro amigo Jeffrey dice por aquí semanal alrededor del mediodía hoy lunes o ayer lunes ocurrió este hundimiento de una embarcación repleta de turistas que gracias a Dios salieron ilesos ante esta situación la información que nos suministraron es que la embarcación pertenece a la compañía en VAT que a su vez tiene vínculo con la cadena hotelera Bahía Príncipe Hoteles donde hubo una rápida intervención de la Armada Dominicana y de lanchas que se percataron de inmediato la embarcación según información se trasladaba hacia el callo que habrá ocurrido falta de mantenimiento sobrepeso que pasó ahí muy buenas preguntas que se hace el medio y según la información está acompañada de dar servicio regular a Bahía Príncipe mucho más delicado todavía porque esta cadena tan prestigiosa un hotel cinco estrellas en Cayo Levantado debe de censurarse de que la compañía que le da servicio esté adecuada para darlo gracias a Dios que no pasó nada gracias a Dios pero ustedes pueden ver que este es en el medio del mar que está yo no me imagino el pánico de todos esos turistas y la experiencia que se van a llevar ahora el turismo vive de las experiencias que tiene la gente salió hace poquísimo vivo por ahí vi una información creo que del periódico al dinero de unas estadísticas que tienen turismo que el 85% del turista que viene aquí al país viene por lo que le dice otro por el boca a boca lo he repetido varias veces aquí por eso es que yo hablo tanto del tema de las experiencias de lo que le pasa al turista en el lugar que muchas veces tienen que ver con los servicios gubernamentales temas de seguridad temas de servicios gubernamentales de la viabilidad el acceso las aceras la inocuidad de los alimentos que se le vende la limpieza todo ese tipo de cosas son temas alternos a lo que la gente viene a ver pero que complementan porque si además de tu verificar tienes lindas montañas buenas playas la gente es buena tu tienes un gran servicio una buena atención al cliente limpieza inocuidad ese cliente se va satisfecho no hay nada que refutar y por lo regular regresa y por lo regular lo cuenta y dice mira te invito a que vayas porque la experiencia que tuve en Samaná en las terrenas en Zosúa en Puerto Plata fue inigualable no hay un solo sitio como este hay que visitarlo y por eso viene la gente porque una publicidad digital no es lo mismo que una publicidad humana real y por eso hay que ser muy delicado con el tema turístico si queremos vivir de eso se supone ¿verdad? entonces vamos a seguir con las informaciones que bueno reitero que no haya pasado nada en relación a esta embarcación recordarle señores que hoy va a seguir lloviendo y hay que estar pendiente de esto nos acabamos de comunicar o la la gobernadora tuvo la gentileza de llamarnos al programa e informarnos la gobernadora sabe que este es el programa que más se escucha en Samaná sobre todo aquí en las terrenas y gracias por utilizar nuestra plataforma para para informar a toda la población de lo que ha ocurrido y de lo que pudiera estar pasando en relación a la responsabilidad del gobierno de atender a este tipo de emergencias vamos a ver un video que nuestro nos mandó nuestro corresponsal que ahora está en la calle lo vi con bota ayer no vino cuando viene la fuerza el pueblo dijo que no iba a venir parece que tiene miedo pero vamos a ver un video que nos envió nuestro amigo Pijín lo tenemos ahí el hito de Pijín vamos a verlo estamos frente a lo que es el hotel Villa Mariposa el cangrejo muchos de los trabajadores tienen que devolverse porque no pueden llegar a sus hoteles donde trabajan en la villa porque está totalmente inundado esta es la calle principal de los pecadores a don César y así está la situación en esta condición totalmente inundado muchos tienen que devolverse porque no pueden llegar a su trabajo ¿cómo está todo para allá? está inundado no está ahí el motor está un poco inundado para allá atrás no van a poder llegar las mujeres al trabajo está feo está feo está feo antes de que devolverse ya se vea no van a poder dejemos que ir para allá está feo no yo sé que para allá eso está feo lamentablemente esto está totalmente inundado los partidos de alguna villa como se pueden ver aquí en el municipio de La Serena todo inundado lleno, lleno de agua totalmente voy a ver si puedo llegar un chimbab adentro así están muchos de los proyectos turísticos de este municipio de La Serena bajo agua bueno ahí está señores nuestro amigo PIN reportándonos eso es en la zona de las ballenas en la avenida Italia frente al pueblo de los pescadores ya en muchas ocasiones hemos hablado de lo vulnerable que es ese lugar ahí no hay salida de agua y todavía están a tiempo porque todos los terrenos de la parte de atrás que ya lo están desarrollando están prácticamente vacíos pero nadie quiere canalizar ahí hay que hacer un gran canal de desagüe de amortiguamiento todavía hay tiempo para salvar esa zona reitero porque todavía todos los terrenos no están ocupados y todo el mundo sabe que eso es un humedal eso es uno de los humedales más grandes que tienen las terrenas esa zona siempre hay mucha agua por doquier y eso no es malo eso es bueno pero eso hay que saberlo canalizar esa zona también es muy vulnerable en relación a las inundaciones el agua no tiene salida ahí entonces ahí hay que hacer un gran canal o una gran laguna o una gran laguna que recoja todas las aguas sacrificar un terreno de alguien por ahí o no permitirle que vendan o no permitirle que no darle ningún permiso yo ayer hablé no sé con quién aquí hablaba ayer que los permisos aquí tienen que estar condicionados porque lo regular cuando tú das un permiso en una zona vulnerable como esta tú estás sacrificando algo tú estás poniendo a la gente en riesgo ok tú me construye ahí pero tienen que hacerme esto tienen que estar condicionados los permisos de construcción en las terrenas ok me vas a construir en mil metros me vas a tumbar dos árboles me tiene que sembrar cien no te lo doy no te lo doy porque las terrenas se puede guardar el derecho de no dar el permiso porque no pueden construir no importa si turismo lo da no importa si obras públicas lo da tú eres el dueño del territorio tú administras el territorio y qué bueno que con esta ley esta nueva ley de ordenamiento territorial no la he leído pero lo que he escuchado es que esto le da mucho más poder a los ayuntamientos para poder regir verdaderamente independiente su territorio ya esa zona por ahí cuando yo llegué por ahí no había ninguna casa esa zona detrás de del don César mucho 200 metros hacia atrás porque eso es una zona vulnerable húmeda y ya se empezó a construir y yo no veo que se haya tomado ninguna medida en ese sentido solamente están rellenando y construyendo cuando llueve nos damos cuenta que estamos en medio de un humedal señores pero vamos a dejar lagunas vamos a dejar zonas de amultimuamiento vamos a canalizar por otro lado ahora que tenemos tiempo ahora que tenemos tiempo o qué vamos a hacer vamos a sellar con un plato a todas las terrenas que digo cada vez más vulnerable mientras más destruyen las montañas se rellenan humedales es una bomba de tiempo lo que estamos creando una bomba de tiempo y no quiero ser alarmista es realista porque ayer anoche comprobamos todo lo que hemos venido denunciando aquí ayer todo el mundo fue testigo del peligro que corre las terrenas ya nadie se puede llamar engaño ya nadie puede estar hablando tontería que estamos en contra que no es verdad no ayer usted fue testigo de lugares que nunca había llegado el agua y el agua llegó con la fuerza que bajó esa agua desde las montañas y eso no es fortuito si el agua baja con fuerza porque no tiene ningún tipo de retención eso es tan tan simple como eso y si no hay una canalización adecuada de los ríos de las calles el agua se desborda hablando de desbordamiento ayer estuve viendo un video desde Come Pan donde la señora decía hablaba describía lo que estaba pasando y vociferaba en voz alta que eso está pasando por lo que hicieron en el boulevard que rellenaron las cunetas la convirtieron en acera entonces ahora cada vez que llueve el agua se desborda y que no es tan solo con esta cantidad de agua que cayó que desbordaba cualquier lugar sino que ya con cualquier lluvia Come Pan que está en una zona baja se inunda y ya Come Pan con el tema del drenaje sanitario que tienen ellos encima de esto que se inunde sin agua imagínese usted imagínese usted imagínese usted lo que pudiera estar pasando entonces madre mía la casa la casa de la doctora Elsa también está inundada en la playa bonita que es otro lugar también playa bonita que todavía están a tiempo de crear una gran laguna de hacer canales porque están rellenando toda la zona de humedales ahí nadie está pensando en lluvia en inundaciones todo el mundo lo que están pensando en cuánto cuesta el metro de tierra venderlo salir de eso y punto rellenar y punto y eso no puede ser así no puede ser así reitero vamos a ver ahí le mandé el videíto que nos envía Ross la doctora si buenas si buenos días estoy en la radio en línea estoy ahora en la radio en línea estoy en la radio en línea usted quería hacer algo en la radio ah ok adelante si buenos días no estoy equivocado tenemos el video de la doctora pero la doctora está bajo agua es la casa de la doctora Elsa de León es gobernadora es diputada terrenera es que está sufriendo los embates de todo lo que se está haciendo en playa bonita sin ningún tipo de planificación señores reitero entonces como Elsa de León le pide 3 millones de dólares a un cliente por su casa se inunda entonces yo no entiendo como que están pensando en playa bonita reitero es que el gobierno tiene que intervenir el gobierno tiene que intervenir no se puede seguir dando permiso en esas zonas vulnerables sin una condición sin una planificación sin un ordenamiento territorial porque de lo contrario están poniendo en riesgo incluso el valor de las casas porque en muchos lugares en Santo Domingo antes de tú incluso rentar o comprar lo primero que se pregunta es y esto se inunda si se inunda no vale un peso o vale un peso la casita los solares que están allá al lado de los Uriel que me imagino que eso se anegó de agua Rosy me imagino que eso estaba inundado anoche toda esa zona por ahí me imagino yo vale un peso no no vale un peso porque quien va a comprar donde se inunda que no puede utilizar sobre todo en un lugar que llueve tanto que ya no llueve tanto como antes pero sigue lloviendo bastante en esta zona entonces hay que tomar previsiones ya regresemos aquí entonces entonces le hablaba del tema de come pan que reitero no pueden seguir tapando las cunetas las cunetas están por algo las cunetas están por algo sirven para canalizar las aguas si usted las llena el agua corre por el asfalto y se va por la zona más baja es tan simple como eso es tan simple como eso entonces dice la gobernadora la cocina de los comedores económicos llega esta tarde para garantizar alimentos procesados de igual manera el plan social también llega hoy estamos haciendo gestiones para hacer más llevadera esta difícil situación que afecta a todos sin distinción me voy a permitir enviarle un mensaje en vivo a la gobernadora gobernadora por favor si usted pudiera hacer gestiones o hacer contacto con el alcalde porque en la granja hay una situación de una vía precisamente la vía que va al acueducto que con este torrencial de lluvia quedó incomunicado totalmente entonces eso necesita una intervención rápida con vehículos pesados no sé si puede hacer usted esas diligencias o ponerse en contacto con el alcalde pero se lo estoy recordando si ya lo tiene pendiente perfecto ahí estaba la gobernadora reitero que nos informa que la cocina de los comedores económicos llegará esta tarde a las terrenas y el plan social también estará por aquí también nos habló del INVI o de MIBEP para hacer un levantamiento porque me imagino y el plan social porque me imagino que incluso habrá que ayudarle en relación a algunos ajuares algunos electrodomésticos hay gente que se quedó sin cama no tiene donde dormir entonces eso hay que ayudarlos en ese sentido y vamos a ver otro video de nuestro amigo Pijín que está en la calle reportándonos para el desayuno vamos a ver otro negocio que fueron afectados por el grupo de la inundación del río de Caño Seco la gente mantiene la limpieza y la organización para restablecer su negocio de la señora Seco de la señora Hola, ¿por qué está listo? Gracias. ahorita cuando ofrece este negocio de bebida ok entonces también nos envían un video de las aguas de yoga caos señores en donde muchos vehículos también fueron arrastrados hubo muchas pérdidas, muchas, muchas pérdidas yo creo que se debe convocar una reunión ampliada donde todo el mundo pueda asistir y hablar de su situación porque así como se atendieron algunos vehículos fueron inundados en Santo Domingo cuando ocurrió esta desgracia dos veces ha ocurrido ya en Santo Domingo de una cantidad de lluvia cayó de repente que desbordó todas las calles y hubo inundaciones, yo creo que también aquí hay muchos vehículos mucha gente que lo vi ayer tratando de salvar sus vehículos a veces uno dice déjalo pero señores, el que está en los zapatos de la gente ustedes no saben lo que cuesta comprar un vehículo en este momento son muchos los sacrificios y en muchísimas ocasiones financiados a intereses altos cuando tú ves que esa gente está yendo tú tratas de salvarlo porque empezar de nuevo no es fácil la vida depende de tus cosas materiales también eso se recupera sí, pero cuánto cuesta recuperarlo quién me garantiza eso los temas emocionales los temas mentales los temas que pasa una persona cuando está en una situación difícil no es cualquier cosa le estoy diciendo humanamente tú te afecta bastante cuando tú no puedes conseguir tus cosas materiales vitales sobre todo lo esencial cuando tú ves que tu casa está inundada que tus hijos están vulnerables que se pueden ahogar que estás perdiendo todo cosas que pagaste mes a mes a cualquiera se le hablan del corazón y trata de salvarlo lógicamente entonces a veces hay que ponerse en los pies de otro para saber ¿eh? ¿por qué están tratando de salvar lo suyo? ayer vi un señor en la granja creo salvando su vehículo su camioneta la gente diciendo pero déjalo ¿y cuánto costó? reitero yo lo dejaría y estoy claro también que eso pero reitero hay que ponerse en los zapatos de la gente para saber por qué se arriesga su vida por salvar sus temas materiales le estoy enviando ese video también a Rosy de las aguas de Yocacao donde se ve un vehículo arrastrado en una cañada que lamentable también esta situación se ve un poco virado no sé si lo vamos a poder ver bien pero mientras tanto vamos a ver eso después de eso entonces nos vamos a la pausa y vamos a regresar ya con nuestra última media hora del desayuno que hemos querido dedicar el programa completo pues a ver esta situación de emergencia que pasó las terrenas ayer y que reitero las lluvias van a continuar el día de hoy sobre todo a partir de las 6 de la tarde y hay que estar en atención vamos a ver el video buen día buen día eso es en las aguas de Yocacao señores no sé si mira cómo quedaba me imagino que esa es la sabana en las aguas de Yocacao o no en las aguas de Yocacao en las aguas miren ahí señores donde hay un vehículo en la cañada enterrado enterrado también hay que visitar esa zona para ver cuál es la situación de la gente ahí me imagino que ese vehículo fue arrastrado miren wow wow hay una situación de emergencia en las terrenas hay una situación yo creo que el bueno ya la gobernadora está al pendiente y va a estar por aquí un poquito más tarde pero reitero se debe aprovechar hacer una reunión ampliada donde todos los afectados puedan llegar y hablar con las autoridades verificar la situación para ver qué se puede hacer esa persona acaba de perder 600 600 700 mil pesos probablemente un poco más dependiendo del año de la YP creo que eso fue una Suzuki Vitara si tiene seguro full perfecto si no lo tiene pero ya eso es un vehículo ahogado ya eso es un vehículo que si tiene seguro ya es un salvamento ya hay que pérdida total ese vehículo es pérdida total tan simple como eso entonces nos vamos a ir a una pequeña pausa señores y vamos a regresar con más informaciones aquí en el desayuno ya en nuestra última media hora reitero mantenerse al pendiente vamos a tratar en esta media hora que nos queda pues tratar de hacer contacto con el alcalde Eduardo Esteban Humili para ver si nos podemos comunicar con él regresamos en un momento y vamos a ver